La verdad que queríamos comunicarnos con usted porque ha sorprendido la noticia de que militares británicos están haciendo maniobras en las Islas Malvinas y eso provocó una rápida respuesta del gobierno y de rechazo del gobierno argentino. Sí, así es. En este caso se trata de un ejercicio militar conjunto de las fuerzas de aire, tierra y mar británicas que tienen asiento en Malvinas y que lo realizan con cierta frecuencia. Normalmente todos los años, como corresponde, hemos, en este caso también, así como lo hicimos el año pasado, hemos puesto de manifiesto el rechazo del gobierno argentino a esto que es una acción clara de militarización que demuestra que el colonialismo británico en Malvinas es sostenido a través del militarismo. Nosotros, como argentinos, somos conscientes que el colonialismo británico ha ido generando un proceso de militarización en las Islas Malvinas lo que sí muchas veces no se tiene en cuenta la envergadura de esa militarización y el hecho de que el gobierno rechace estos ejercicios aun cuando parezcan rutinarios es muy importante fundamentalmente por el hecho de que para una población que excede por muy poco los 3.000 habitantes accidentes en las Islas Malvinas hay una dotación militar de más de 1.500 hombres entre ellos muy mayoritariamente militares y algunos también que son civiles que prestan servicios contratistas y que prestan servicios a las Fuerzas Armadas Británicas esa proporción, fíjense, 3.000 residentes poco más de 3.000 residentes que viven en las Islas con una dotación militar de 1.500 hombres marca claramente el proceso de militarización podemos decir sin lugar a dudas que es uno de los territorios más militarizados del mundo en la proporción entre civiles y militares y esto también, estos ejercicios de algún modo nos permiten visualizar que no se trata solamente de esa desproporcionada presencia militar si se tiene en cuenta quienes habitan las Islas sino también el equipamiento militar utilizan que es un equipamiento militar de última generación que ha tenido incluso renovaciones en los últimos años por ejemplo las piezas de artillería las piezas misilistas llama mucho la atención también que no solo en el medio obviamente está el conflicto con nuestro país porque las Islas Malvinas son y serán argentinas por siempre sino porque además la ONU declaró justamente a esa región del Atlántico Sur como una zona de paz y de cooperación internacional así es eso que usted señala David es las claves rechazo no solamente de nuestro país sino también el rechazo de la región y de buena parte del mundo fíjense que este año estuvimos con el canciller Cafiero en Cabo Verde donde se realizó la reunión de ministros de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur que es un mecanismo internacional que integran tres países sudamericanos junto con Argentina está en Brasil y Uruguay y más de 15 estados si no recuerdo mal son 17 estados africanos con costas en el Atlántico Sur hacía mucho que no se reunía esta cumbre de ministros en el 2013 nosotros impulsamos junto a otros países sudamericanos una nueva convocatoria de la reunión de ministros porque nos parecía fundamental que se tratara la situación que se da en el Atlántico Sur con una serie de amenazas de incremento de las tensiones militares no entre nuestros estados sino por las inclusiones de otros estados claro y allí se condenó una vez más había ocurrido en el 2013 la presencia militar británica en las Islas Malvinas muy importante esto porque fue una declaración que involucra a países africanos no solamente a los sudamericanos que frecuentemente expresan su preocupación y rechazo por la amenaza británica en este proceso de militarización de Madrid Guillermo usted cree que no sé si es aventurado pero cree que lo que sucedió estas maniobras más allá de que posiblemente puedan ser rutinarias puedan haber sido quizás una respuesta británica a lo que ha sucedido hace algunos días y que es histórico y es que justamente en la cumbre virregional de la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños estamos hablando de la CELAC la Unión Europea habló por primera vez de la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional y habló de que justamente Malvinas es una zona en disputa pero además por primera vez también además declara o señala las Islas Malvinas no como Falklands sino como Islas Malvinas así es miren en primer lugar destaco la importancia enorme que tiene este paso que este logro que hemos conseguido de que en la por primera vez en la historia en una cumbre de CELAC Unión Europea que he expresado en un párrafo la importancia de la cuestión Malvinas para los países de nuestra región y el reconocimiento europeo esta situación es un hecho muy importante porque los países europeos hasta no hace muchos años atrás consideraban que las Islas Malvinas Georgias del Sur y la Sandwich del Sur eran parte de la Unión Europea como territorios de ultramar por el hecho de pertenecer a uno de los estados atribuir que estaban vinculados con un estado integrante de la Unión Europea con el Brexit terminó esa situación pero la Unión Europea nunca había hecho un reconocimiento del cambio de situación respecto a las Malvinas de esta envergadura hasta este momento yo respecto del vínculo de un hecho con otro por ahí por el carácter rutinario quizás no no este se pueda encontrar como que esto sea una respuesta a la declaración lo que sí es una respuesta a la declaración no tengo ninguna duda es la difusión que los británicos le dieron a este ejercicio militar que otros años no ha sido de tanta relevancia entonces incluso lo plantearon como un ejercicio de recuperación del control de las islas frente a la ocupación del enemigo o sea remitiendo lo que fue la recuperación militar de las islas Malvinas en el año 82 sin decirlo pero no es una idea entonces sin lugar a dudas ha tenido que ver esta repercusión importante que le dieron que otros años nosotros hemos hecho lo que corresponde desde la cancillería pero hacer la respuesta y hacer el rechazo categórico de esos ejercicios pero la verdad que no habían tenido el grado de visibilidad que este año muy evidentemente el gobierno británico intentó bien Guillermo muchísimas gracias por este tiempo para el EB12 ha sido un gusto para mí por favor que tenga un buen día estuvimos dialogando con Guillermo Carmona secretario de Malvinas Antártida y Atlántico Sur